¿Qué tal? Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 29 de diciembre. Conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Unos presuntos pandilleros acusados de perpetrar un ataque armado el pasado 25 de diciembre en un mirador del lago de Coatepeque en Santa Ana fueron presentados por las autoridades de seguridad la mañana de este miércoles 29. Los detenidos son Ronald Rojas Ramos, Santo Suleima Maldonado y Edgar Adrián Cotto, y serán procesados por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado atentado, según la Policía Nacional Civil. Uno de ellos se encuentra hospitalizado tras ser lesionado durante el enfrentamiento. Las autoridades dijeron que el enfrentamiento presuntamente se debió a rencillas entre pandillas. El ataque causó la muerte de dos personas y dos más sufrieron lesiones. Siendo una de las instituciones en las que los gastos en comunicaciones van en aumento, la Asamblea Legislativa cierra el año con un gasto programado de más de 60 millones de dólares. Este monto es casi dos millones mayor que el gasto de 2020 y está destinado a tres puntos concretos. Estos son comunicaciones, indemnizaciones y consultorías, según información del portal de transparencia fiscal. En el área comunicacional, el órgano legislativo de mayoría oficialista gastó más de 6 millones 869 mil dólares. Los gastos se han incrementado considerablemente, pese a que el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, prometió un ahorro de 7 millones en el presupuesto de esta institución. En junio se conoció que la fracción de Nuevas Ideas elevó a 14 mil el gasto por diputado. Además, la Asamblea ha impuesto reservas temporales de 30 días a toda la información relacionada con viajes, con adquisiciones en cualquier modalidad y sobre los expedientes de elección de funcionarios de segundo grado. Son tres problemas principales los que azotan al sector transporte actualmente, mantenimiento de las unidades, precio de la gasolina y los préstamos que mantienen con la banca. Así lo aseguraron este miércoles los representantes de la cooperativa de transporte FECOATRANS, quienes dieron un balance del sector de cara al final del 2021 y luego de la crisis que atravesaron por la pandemia. Además, hablaron sobre la situación de inseguridad que viven los trabajadores del transporte colectivo. Según declararon, cerraron el año con siete muertes. Por otra parte, los transportistas expusieron su inconformidad con el actual costo mínimo del pasaje. Argumentaron que ya no resulta rentable con la reciente inflación. A través de controles antidoping desplegados en diferentes puntos del país, la PNC detuvo al menos a cinco personas por manejar bajo los efectos del alcohol en la noche del martes 28 de diciembre. Los conductores peligrosos fueron arrestados después de detectárseles entre 0.140 y 0.196 miligramos decilitros de alcohol. Los controles instalados son parte del Plan Navidad 2021. Estos controles vehiculares se hacen con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito que, de acuerdo a un informe presentado por las autoridades, fueron más de mil durante las festividades navideñas. Siempre es un gusto informarle a través de este espacio informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.